No, 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 no. En cuanto termine la faena iré a cambiarme de vestido. Si quieres yo te presto uno. Tengo los míos, gracias. ¿Apropiados? Mira que a mí no me cuesta prestarte uno, ¿eh? Tengo algunos antiguos que te pueden hacer en la paña. Limpios y apropiados. ¿Y estas pitanzas tan contundentes? ¿Tú crees que se harán apetitosas en tan lúgubre evento? ¿Por qué no? La noche es larga y mejor aguardar con el estómago lleno. Ya. Claro, tú estás acostumbrada a este tipo de comida. La faena de una molinera ha de ser ardua y fatigosa. Tú estás acostumbrada a grasas y pimentones. En efecto, arrimar el hombro da hambres. ¿Podrías probar a faenar alguna vez? En cualquier caso, apreciarías el buen olor de mis guisos si no fuera porque vas bañada en litros de almizcle. Iros ya, no perdáis más tiempo. Seguramente que asistentes al velatorio menos exigentes que Beatriz aprecien este tentempié. Eres una don nadie, lo sabes. Soy la esposa de Matías Castañeda. ¿Quién eres tú? No te quiere, ilusa. Él dice lo contrario todas las noches cuando me cubra besos. Serás ordinaria. Aunque no me sorprende sabiendo de dónde vienes. Si pretendes avergonzarme por mis orígenes, vas lista. Estoy muy orgullosa de ser quien soy, de trabajar donde lo hago. Y ahora, si me disculpas, tengo que haceres. Buenas noches.